Este domingo 4 de septiembre, un total de 4,283 estudiantes de grado 11 de colegios en el calendario A realizarán la Prueba Saber 11 en la capital cordobesa. Dicha evaluación se realizará en las instituciones educativas Cecilia de Lleras, Santa María Goretti, Guillermo Valencia, Normal Superior, Megacolegio Los Araujos, Juan XXIII, Juan Pablo II y el Colegio Lasalle. Además, se dispusieron como sitios para llevar a cabo los exámenes las universidades de Córdoba, del Sinú y la Pontificia Bolivariana. La prueba se aplicará en dos sesiones de 4 horas y 30 minutos. La primera inicia a las 7 de la mañana y la segunda a las 1 y 30 de la tarde. Desde el Ministerio de Educación y el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior, ICFES, informaron que el uso del tapabocas en la prueba será de uso obligatorio.